Hola, ¿qué tal? Yo soy Roxangel y formo parte del EMNUS, Luce Movimiento de Unidad y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles y esta semana vamos a ocupar las cartas de sanación con hadas, que también son los ángeles de la naturaleza, por si no lo sabían, ellas están cuidando lo que es la naturaleza, porque el hombre muchas veces lo que hace es destruir, entonces ellas son esa vocecita que nos ayuda a nosotros a recordar que también todos los arbolitos, las plantas también son seres sintientes, a lo mejor no pueden hablar y expresarse como nosotros, pero ellos también tienen un alma y aprendamos a respetarnos unos a otros y actuamos de manera amorosa también con la naturaleza, que ella nos da mucho, entonces démosle un poquito de lo que ella nos da. Y bueno, nuestra primera carta dice que es algo que a mí siempre me preguntan, pareja romántica, feliz para siempre y nueva oportunidad, van muy relacionadas, la pareja romántica es algo con lo que siempre y bueno sobre todo nos han dicho que tenemos que buscar para alcanzar la felicidad y sobre todo visto que muchas personas esperan a que llegue esa pareja romántica para alcanzar la felicidad, más bien yo siempre les recomiendo ir al revés, alcanza la felicidad y va a llegar esa pareja romántica, pero bueno te están diciendo que pronto va a llegar y que puedes ser muy feliz y vuelvo a lo mismo, el feliz para siempre depende de uno mismo, no podemos entregarle nuestro poder a una persona y darle ese poder tan grande de hacernos feliz o hacernos infelices, yo siempre los invito a decir bueno, si tú eres feliz, ¿por qué le estás dando el poder a la otra persona de hacerte infeliz? Pasa lo mismo a lo mejor con algún enemigo que tú le ves como, dices que esta persona me está haciendo infeliz, te lo estás, te está haciendo eso porque tú se lo permites, quitémosles el poder a esas personas y seamos felices, seamos la mejor versión de nosotros mismos, compartamos nuestra felicidad para que llegue a esa persona romántica, es más fácil que llegue esa persona pareja romántica para que compartan ambos esa felicidad que tú ya tienes, es muy bonito compartir la felicidad, no esperes a que llegue alguien a que te haga feliz y date esta nueva oportunidad, abre tu corazón y no te cierres a decir yo la quiero de esta forma, de esta, aquella forma, ábrete a que llegue de la forma que tiene que llegar y pídele a las hadas también, ellos te pueden ayudar en este tipo de cosas, entonces vamos a hacer la tarea de pedir, abrirnos en verdad y no esperar tampoco que la otra persona nos haga feliz, seamos felices con quien nos pongan enfrente, aunque sea con nuestro enemigo, bueno, vamos a pasarla bien, vamos a reírnos de la vida y así vamos a manifestar más rápido una pareja romántica que si vamos por el mundo quejando, no estoy diciendo que por qué no me he llegado, pero si yo estoy dando, no sé qué, bueno, pues al final lo único que estamos aquí es para ser felices, entonces ser feliz o no es una decisión tuya, los invito a ser felices y si llegas a pareja romántica, pues adelante, ábranle su corazón y sean felices, felices ustedes mismos con ella o con él, lo que ustedes quieran y dense esa oportunidad de ser felices, primero cásense con ustedes mismos, acéptanse, quíranse, ámense y recuerden el corazón sabe, la razón duda y los invitamos, bueno, también hacemos transmisiones el tercer viernes de cada mes en vivo con diferentes temas, escríbanos algún tema, ya pasamos por los ángeles, los ángeles, la unificación, díganos de qué quieren que hablemos y con mucho gusto lo vamos a abarcar y véannos todos los sábados en punto de las 7 de la noche, ahora Ciudad de México, donde está Mayuritzin, a Sandriana, está Gálata, está Mar, está el director, está Lucía, todos estamos ahí y los esperamos y ahí nos pueden visitar y escribir alguna preguntita para que den el siguiente paso y anímense a dar el siguiente paso, es más feo quedarse en donde están que dar el siguiente paso, los animo a dar el siguiente paso y los invito a que hagan la pregunta, que les abra su corazón y los invitamos a que den ese siguiente paso de la forma más amorosa posible, nos vemos, bye! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!